muy buenas tardes muy buenas tardes que nos permite que lleguemos a más gente saludos especiales para Marinita Pérez Juani Torres, nuestra queridísima amiga que contamos con ella una influencia por cierto a Eric Ortiz, un colega de Lolo Tiquillo a Juana Gómez a Dexis Marina Lejos a Carlos Arego, nuestro colega a Manuel Ventura a Víctor Conilla a Charlie Rodríguez a José Cancro también es excesivo para nuestro colega Santiago Bazán hasta Corinto Corazán a Teresita Romero a Enrique Canales también a nuestro buen amigo Antonio Fuentes Bertín Martínez Bertín Martínez y Jorge Alvilar hasta los Estados Unidos de Norteamérica hasta ese reconocito los saludos de parte de todo en el ritmo musical de Tocani y su adoración cantirana mientras tanto que no se diga más compañera y nos arrancamos con la primera de nuestros segundos en musical la invitación para el baile te doy no llores mi amor pronto estoy contigo tú no llores mi amor Por vivir pensando en ti, no sé lo que hago, por vivir pensando en ti, no es un capricho, es mi condena, y no hay manera de que te alejes de ti, no hay manera de estar en ti, no hay manera de estar en ti, no hay manera de estar en ti. Y no hay manera de estar en ti, 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 no hay manera de estar en Yo, el día no sé vivir, en mi condena por vivir pensando en ti. Yo sé lo que hago por vivir pensando en ti. No es tu capricho, en mi condena, no hay manera de crecer de ti. No hay manera de crecer de ti. ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! 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 Yo te quedaste llorando, cuando ya dejé de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Que siga la tumba! ¡Que siga la tumba! ¡Da bambá! ¡Vamos de derecha! ¡A ir. ¡A ir. ¡A ir. ¡A ir. ¡Fuerdecita! 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 Fuerda! ¡Fuerde que rico. Que rico, lo mueve, que rico, lo menea Que rico, lo mueve, lo menea, lo menea Y dice, y dice A partir A partir A partir A partir A partir A partir Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy mafuta, soy mafuta, soy mafuta. Yo no soy marinero, yo no soy mafuta, soy mafuta, soy mafuta, soy mafuta, soy mafuta. Yo no soy marinero, yo no soy mafuta, 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 ¡Gracias! 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 Okay ¡Después vienen huellas de tu amor! Okay señores ¡Parradonia asunciona! ¿O no? ¡Asunción! ¡Ascileba su canción! ¡La música! ¡Dished! ¡Sí se lo meb'mas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!